En función de un convenio que se firmó el año pasado, en agosto, con la Secretaría de Turismo de la Nación sobre un código de conducta que debemos tener y aplicar todos sobre el trabajo infantil en el turismo y otros aspectos también que no se van a tocar hoy, hoy lo que se hace es una jornada de capacitación sobre ese tema, trabajo infantil en el turismo, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hay otros aspectos que se van a tocar en otro momento que tienen que ver con la trata de personas y la explotación sexual, pero eso no se tocó hoy, la capacitación de hoy tiene que ver con defender el trabajo de los niños en el turismo. Por eso es que ha venido gente de la Copreti a capacitar a gente que se ha decidido venir a esta convocatoria y bueno, yo los voy a dejar ahora con Eli, que es quien más se ha ocupado de este tema. Eli, bueno, es un tema fundamental, me imagino, sobre todo para ustedes, que son guías. Sí, dentro de lo que es el código de conducta, uno de los temas es el trabajo infantil. Hace cuatro meses que nosotros estamos trabajando junto con las chicas de Copreti. Copreti es la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil, que hace un trabajo a nivel región centro, si bien es cierto, se ocupa de Córdoba, pero la región centro de Copreti abarca la provincia de Entre Ríos, 11 localidades de Buenos Aires y provincia de Santa Fe. En este caso, hoy abordamos el tema de la erradicación del trabajo infantil, vino gente del departamento técnico y nos estuvo acompañando también el subsecretario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Carlos Paz. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Básicamente lo que necesitamos son herramientas para poder abordar determinadas situaciones que a nosotros se nos presentan dentro de la actividad. Ejemplo, cuando vas al Valle de Tras la Sierra, hay muchos niños con canastas vendiendo peperina, que sabemos que culturalmente ha existido siempre, pero nosotros al visibilizarlo y a ver que el papá está sentado debajo de un árbol esperando que el niño traiga el dinero, y es como que a uno le produce una cierta situación de incomodidad, más allá de que entendemos que muchas de las actividades de trabajo infantil que se hacen, se hacen por subsistencia o por sobrevivir a la situación económica que tiene el país. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante delicado. Nosotros no lo vamos a resolver ni tenemos las herramientas mágicas, pero al menos tenemos que ser canales de sensibilización para toda la sociedad. Y de este grupo que tenemos hoy haciendo esta jornada, va a surgir una mesa de trabajo que va a trabajar en forma conjunta con la Defensoría del Turista y el Defensor del Pueblo para poder replicar en toda la sociedad las herramientas necesarias para abordar este tema. Digo, mencionabas recién que se encuentran por ahí, sobre todo en Tras la Sierra, con esta situación. Digo, Carlos Paz no escapa, ¿no? Sabemos que por tradición también y una cuestión cultural, los niños venden pastelitos, los vemos en la costanera. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo se acciona? Las acciones nosotras no las tenemos en este momento. La jornada se está llevando a cabo justamente en este momento y es que ellas nos van a ir brindando a nosotros ciertas herramientas para poder abordarlo. Vuelvo a repetirte, no hay una solución mágica, no hay una herramienta mágica para esto. ¿Por qué? Porque son muchas las situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con la situación social en la que vivimos. Es muy amplio y hay que abarcar todos los temas. Pero bueno, si no lo visibilizamos, no lo mostramos, no lo contamos, es como si no existiera. Y nosotros somos responsables, tenemos una responsabilidad social más allá por la actividad que nosotros desarrollamos, que es la actividad turística. ¿Qué convocatoria han tenido? ¿De dónde vienen los participantes? Mira, la convocatoria fue muy puntual en este caso porque es la primera jornada y porque de acá va a surgir la jornada más amplia. Pero hemos tenido, tenemos docentes, tenemos dueños de hoteles, tenemos gastronómicos, tenemos guías de turismo, tenemos legisladores, hemos tenido directores de escuela, la directora de museos, colegas... Representantes de la Defensoría. Representantes de la Defensoría. También tenemos colegas de Córdoba y colegas que vinieron de Altagracia. Yo quería mencionar algo respecto de lo que decía él y que uno de los pasos o de los primeros pasos que debemos dar es la adhesión de las instituciones, como lo hizo Azoga, a esta convocatoria, a esta realidad que nos hace salir en defensa de los niños, al menos con declaraciones. Hace poquito tuvimos la oportunidad de viajar con gente de acá de Azoga a una reunión que se hizo en Iguazú y allá veíamos, por ejemplo, no tiene que ver con el tema de hoy, pero, por ejemplo, en todos los hoteles estaba perfectamente aclarado y escrito con papelería que nos dejaban en las habitaciones respecto del cuidado que tienen allí con el ingreso de menores con adultos, por ejemplo. O sea, quien va con un menor solo debe dejar constancia de que es el hijo, un familiar o tío o lo que fuera, pero perfectamente acreditado. Eso también tiene que ver con todo esto. Sí.